Hay una promesa gloriosa para quienes han muerto en Cristo Jesús. La promesa que nos brinda seguridad se inicia en que a partir de ahí nuestra vida está escondida con Cristo. Por lo tanto, podemos vivir y estar seguros a pesar de todas las cosas que se presenten, que en Cristo tenemos seguridad. El creyente en Jesucristo está seguro, es por ello que puede tener la mirada en las cosas de Dios y no en la de este mundo. Colosenses 3, 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Dios me lo bendiga.